noctu shooter hablemos de insurgencia estamos casi a finales de 2022 y quería hacer otro vídeo y la diferencia de este vídeo respecto al anterior que hice fue que en el anterior me centré en la versión de consola que era donde yo jugaba sobre todo en equipo aunque obviamente es lo mismo para play pero me centré en las series ese que es donde yo lo jugaba aún lo tengo ahí instalado hasta hace un mes y medio dos meses que me lo compré en ordenador desde que tengo el pc lo primero quería aclarar la aparte de decir y dejar claro que este vídeo quería centrarme ya no sólo en consola como he mencionado sino en insurgencia en general en el estado de insurgencia en general hoy en día en consola en pc y ya está en nintendo suyo obviamente no así que empezando por las diferencias las diferencias que hay entre pc y consola para mí lo primero que me llamó la atención es obvio porque te entra por los ojos son los gráficos gráficamente el juego cambia bastante bastante en lo que me refiero es el nivel de detalle es lógico que se ve mejor en ordenador incluso si lo tienes en bajo que yo casi todas las opciones las tengo en bajo porque no le doy tanta importancia gráficamente a los juegos no di más importancia a los fps en bajo para que me entendáis supera al menos en series s supera el de consola series x play 5 que son más potentes que series no lo he podido comprobar se verán muy bien en serie x no lo dudo pero hay cosas que han omitido en consola por el tema de la optimización eso es cierto por mucho que serie x 25 puede ser todo lo potente que tú quieras pero hay cosas que han emitido pero ya te digo no grandes cosas cosas sin importancia como está la partida 1 0 perdido bueno otra diferencia pues básicamente lo note mucho en la jugabilidad la jugabilidad es la misma sí pero se juega de manera muy diferente eso puede ser otra obviedad en pc y en consola no se juega igual por los periféricos por el mando y el ratón pero para mí hay demasiada diferencia que quiero decir con esto que esto no hay ningún problema cada uno se juega como se juega y listo la situación es que si en un futuro ponen crossplay como es su intención poner digamos que entre consolas y pc yo lo vería un problema vale antes de seguir jugando quiero dejar claro que yo estoy jugando a la vez que estoy hablando yo por si alguno me he quedado callado en algún momento tardo más en contestar o meto la pata en algo o digo cualquier chorrada que los tengáis en cuenta asómate 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 hola compi pues eso eso respecto a diferencia no hay muchas más obviamente es el tema de mierda obviamente es el tema de la jugabilidad y de me van a matar me van a matar me van a matar y de los gráficos poco más el juego sigue siendo el mismo tanto en pc como como en consola demasiado había conseguido y pues eso el juego hoy en día la verdad que desgraciadamente para los que nos gusta el juego en pc que te pone la cantidad de jugadores cuando lo inicia vale hay uno en la hora pico antes era mayor pero ahora no suele sobrepasar los 4000 cada día en la hora digamos donde hay más gente en pc me gustaría que fuera más como es lógico pero yo creo que aparte de ser un juego que no entra de primeras por los ojos porque no es tan fácil como pueden ser otros creo que los desarrolladores del juego no se le han currado todo lo que deberían haberse lo currado para mí este juego y lo iremos comentando durante este vídeo porque ya os digo este vídeo voy a divagar mucho voy a hablar voy a volver a temas anteriores voy a en fin para mí este juego cambiaría mucho con tres cosas le puede añadir más pero con tres cosas cambiaría muchísimo uno partidas privadas con partidas privadas eso es cierto que no traería mucha gente pero si afianciaría o digamos una comunidad que ya está ya en un juego de nicho pero que ya tiene una comunidad ciertamente mediana españoles hay españoles jugando en toda la plataforma puede encontrar grupos de españoles sin ningún problema y yo creo que mejoraría bastante juego con parte privada porque daría mucho mucho juego valga la redundancia con el tema de los mods y tal luego el crossplay el crossplay yo lo veo necesario vaya mierda pero entre qué plataformas porque es cierto que como comentaba antes el crossplay entre una xbox y una play jugando contra un pc en este juego que te va a coger un francotirador a 200 metros que tú no lo vas a ver apenas en la consola y otro en pc si la ha podido ver por gráfico por la distancia de dibujado llámalo x pero al margen de eso te va a apuntar también más fácil no merece la pena que me ponen esto porque son cosas obvias yo es un juego que no llega al nivel obviamente de simulación ni de ese estilo de squad ni de arma ni de nada por el estilo pero si se acerca más que a un call of duty entonces veo más complicado que éste tenga crossplay entre pc y consola yo lo pondría yo lo pondría lo pondría como está en overwatch lo pondría como está en overwatch que si te quieres juntar con pc con amigos pues se juntes pero claro en overwatch tienen la facilidad de que ahí hay partida rápida y partida está en las ranques aquí no aquí una partida normal es prácticamente un arranque porque la gente se lo toma en serio en este juego es casi ridículo poner ranques lo puedes poner pero con la poca población que tiene no tiene ningún sentido entonces es complicado el tema del crossplay lo que lo pondría sí o sí entre consolas porque ahí ganaría bastante y en población y se aseguraría que casi siempre o siempre a cualquier hora hubiera gente de digamos tupín y estoy hablando y estoy jugando como el culo vaya a tirar como acaba de meter nota con la m1 y la tercera cosa que yo pondría que ya he dicho que eran tres partidas privadas crossplay crossplay con muchos matices que ya seguirán hablando luego buscaré destruir yo pondría buscar destruir el modo ambos para mí no sé si tiene mucho entre los que yo jugo o no yo no juego nunca con ningún español que le guste el modo ambos que tenga su público no no lo dudo puede que tenga su público ese modo no digo que no no lo niego a mí no me gusta una mierda porque no por el modo en sí y la mecánica que tiene porque el tema del beat de protege una zona es muy parecido a buscar destruir vale es muy bide está claro una vida nada más por ronda pero lo que pasa muchas veces en ese juego es que te metes vas a una zona y si la otra zona mata a tu compañero y el otro llega no es como bide no tienes un tiempo para no el tiempo que tienes es ridículo son cinco segundos siete como mucho no te da tiempo llegar de una zona a otra entonces no no tiene ese con mucha skill que tenga no te da la opción de de hacer valer tu habilidad entonces no para mí no merece la pena que quieres que os diga yo quitaría ese modo y pondría buscar destruir que prácticamente lo mismo y no tendrían que implementar casi nada el tema de poner bomba ya se hacen push y en los demás modos de juego me están disparando y no sé de dónde cojones me están disparando ya sé que el humo le va a beneficiar más a ellos que a mí pero necesito cubrir un poco pues eso yo pondría buscar destruir parece una tontería pero yo creo que ganaría bastante este juego en buscar destruir está bastante bien porque encima para mí partidas como modo juego como dominio están muy bien está muy bien y lo puede hacer serio y lo puede hacer competitivo por supuesto tú te pones una partida privada o un equipo de guiri un equipo tuyo lo que sea claro que lo puede hacer perita sabes sin ningún problema y lo puede hacer competitivo un dominio pero para mí rompe un poco la esencia de este juego la esencia de este juego es el tema un poco más realista y salir por oleada y el tema de reaparecer todo el rato rompe un poco porque porque te sale un tío con lo realista que este juego en todas las cosas te reaparece un tío enfrente le dispara y tiene la protección de respawn entonces claro dices tú me estás rompiendo un poco las pelotas me estás sacando totalmente del juego cómo voy por dios me estás sacando totalmente del juego y no estoy para en ese momento te saca y deja de disfrutar porque así acabo de ver un tío le dispara hoy me ha matado a mí pues no mola así que está bien son partidas que está bien pero yo digamos que pondría los demás juegos lo que se refiere a push firefight podría meter frontline también pero push firefight front line y un buscar y destruir los pondría con unas reglas que por ejemplo no te pudiera salir de la partida sino con penalización y una o dos cositas y no hace falta ponerlo super ranking no hace falta que ponga pijadas de divisiones no esas son chorradas por lo envase a tu nivel obviamente no ponga un tío que tiene un kd de 2.3 a jugar contra un tío que tiene 0.8 si hay suficiente población todos sabemos que si no hay suficiente población va a tirar de esa gente pero no intenta no hacerlo mídelo así o de otra forma o por victoria lo que sea pero no hace falta divisiones si quiere poner divisiones rank pola no hay ningún problema pero no haría falta no hace falta hace tanto para ip porque este juego no le viene bien ni pase de batalla ni polladas de eso la verdad a lo que iba que me ponga a divulgar va a salir gap yo quería crossing caos su puta madre bueno lo que estaba comentando si tú a ese juego le pones los modos que yo he dicho con ciertas penalizaciones lo pones digamos más serio y los otros modos los pones más casuales que estén no hay ningún problema que la gente lo juegue pones un dominio pones si quieres un team death más tío pones un duelo por equipo me da igual no le pega nada pero pónselo si quieres ponle un modo de juego así con reaparición y los eventos especiales los mismos los pones en esa saca digamos de cosas casuales de sociales vale yo lo haría así yo llámame loco pero vamos a poner un M4 fake que es el M16 sin un flat top bueno dejando zanjado ese tema más o menos y ya hablado el tema de la población ya más o menos lo he comentado la verdad población es poca me gustaría que hubiera más pero no es un juego digamos super muerto encuentra gente casi siempre tu pin a ver cuánto tengo mira el pin que tengo enfrente el pin que tengo yo es 44 40 el pin que tengo enfrente casi todo lo mismo menos 1 o 2 que son más de 100 y 100 112 es se nota pero no es una barbaridad que tú digas que es injugable los contrarios el problema de este juego en el respecto al pin son los servidores los servidores para mi gusto fallan mucho al menos los que tenemos aquí en Europa o mínimo lo que yo he catado que es España yo es cierto que he visto jugadores de de Estados Unidos he visto youtubers de aquella zona jugar y el juego a veces parece otro lo que se refiere a la hitbox de cómo registra las balas en el cuerpo de los de los personajes y tal eso es cierto por normas general no va mal lo siento compi no he podido salvarte por normas general no va mal pero si es cierto lo que comento que muchas veces hay fallos de servidores que te hacen la puñeta en una partida o sobre todo el de sin de los cojones que ves un tío aparecer por la puerta y casi cuando todavía no lo has visto hay mucho de sin de vez en cuando es cierto que en ordenador hay menos que en consola eso es cierto no sé si por las tarjetas de red que no lo utilizan lo suficiente no sé por qué motivo en ordenador también hay pero no tanto como hay en consola yo he podido probar los dos yo que soy seguridad así que tengo que matar a los deturbantes vale lo siento esto de jugar sin HUD de vez en cuando una cabecilla no sé de qué ahí arriba hay uno lo mejor de puta si me están viendo desde enfrente me han visto qué más comentar el tema de gameplay las armas y demás a ver voy a comentarlo un poco por encima pero si estáis aquí es porque ya conocéis el juego yo no voy a empezar como empiezan muchos que lo veo respetable pero lo veo innecesario también el juego salió en tal fecha es de tal compañía me la suda si estáis aquí es porque conocéis el juego así de simple y si seguís aquí es porque queréis escucharme así que seguiré comentando como si conociera el juego armas gameplay qué voy a decir es de lo mejor que tiene el juego para mí es único para mí es único yo tengo squad tengo gel de luz me voy a otro extremo que no sea tan que sea más arcade que no sea tan simulación que que tenga también chorradas de habilidades el rainbow o así o así haciendo juegos dispares que no tienen nada que ver uno con los otros vale un battlefield este juego es único no se asemeja con ninguno tú dices el squad y el squad está pos scriptum que es de los mismos es obvio pero gel de luz que se puede asemejar un poquito también al squad no es lo mismo pero se puede asemejar un poquito madre mía donde está el nota que tienes que madre mía eh si yo porque me mata que te echo yo no le gusta ni peinado es un juego que es único es como por ejemplo el jazz es único no tienes otro como el jazz pues lo mismo entonces yo siempre he estado buscando juegos que sean así parecidos yo me iba siempre en mi cabeza mira me gustaría más o menos como un call of duty parecido así un ritmo más o menos más lento que call of duty no tan lento como gel de luz con armas actuales insurgencia si es que no hay más si es que no hay más si además de la misma comparación con battlefield me sale lo mismo insurgencia es que no hay otro como insurgencia por cierto aquí que pollas pasa yo voy con el puto culo y no tenemos comandante ni polla ni están haciendo un carajo si tenemos comandante no sé qué están haciendo pues eso para mí es un juego único la verdad el gameplay me parece una obra de arte porque este tipo de juego y con lo pequeña que es la compañía yo creí que tenía ráfagas chido por eso he dejado pulsado lo suelen hacer peor la verdad el juego no está no está mal madre mía que voy 1-4 en ese aspecto no está mal está bien pulido y sobre todo cuando lo llevaron a consola la versión de consola está bastante bien bastante potable la basura es la partida que estoy haciendo menos mal que no para eso te pareció si no pues eso no llega a ser simulación pero en la balanza digamos que está más cerca de simulación que de arcade en eso estaremos de acuerdo el tema de bugs hay bugs sí pero nada reseñable nada importante la verdad nada que quita el sueño nada que no hacía tiempo que estaba el bug ese que saltaba por una barandilla o lo que sea y se te quedaba el arma ahí y vas con pipa eso ya se quitó y y nada el tema de los cadáveres está muy bien la verdad a ver si este puede quitarle la cabeza a lo vamos por culo la física no son lo mejor del mundo pero se agradece que haya este tipo de cosas y más hoy en día la verdad sangre coño el tema de cómo juega la gente ya obviando el gameplay y hablando ya del modo de juego que tiene la peña aquí a ver yo en eso no me suelo meter cada uno que juega como quiere más este tipo de juego este tipo de juego tú no puedes venir y decir que un tío te mata con una M24 desde un balcón no puedes decir campero no puedes hacer eso si no no sabes a qué estás jugando a mí me parece muy bien que alguien se meta en dominio y empiece a jugar como Call of Duty que vaya por ahí con una CQB de tipo la MK18 o con cualquier otra arma con un AK lo que sea con un subfusil me parece supremo que haga ese tipo de juego y es totalmente respetable y no hay ningún problema pero no te puedes quejar de alguien que está con una M24 o con una G36 o con una no con una G3 no te puedes quejar que esté en un balcón o en una esquina mirando si lleva toda la partida ahí pues obvio que sí tampoco hay que matizar tanto las cosas todos sabemos lo que hay y lo que es un campero de verdad pero en este juego tú no puedes decir campero el primero que te mata si está parado en un sitio porque es que básicamente si tú estás corriendo tú no puedes no porque las balas se te van a ir a tomar por culo básicamente espero que se me esté escuchando con el helicóptero así que yo quería dejar claro eso que hay mucho que se crea Dalit de la verdad que de un lado y de otro que empiezan a decir no yo soy paciente yo cojo yo soy porque atacando se salen por ahí sin estar defendiendo yo me pongo aquí si me lo voy llevando y no me ven ellos antes pues mira me he hecho 40 bajas y eso está muy bien si quieres hacerlo hazlo yo no juego así yo tengo un punto intermedio digamos yo no juego así pero si quieres hacerlo hazlo no hay ningún problema ahora no me digas que tu manera es la correcta no hay más maneras hay muchas más maneras y las maneras no es solo la única correcta y digamos que para mi encima es la menos correcta si hay que elegir una porque está muy bien que haga ese tipo de juego pero le pega un poquito más al squad que antes que a este y del otro lado mismo los que vengan aquí que pegando saltitos que corriendo por un lado por otro que mirando yo acabo de pasar mira lo que acabo de hacer acabo de pasar por esa calle y no he mirado porque estoy grabando el vídeo y estoy haciendo el polla y estoy comentando lo que estoy comentando y ahí me debería haber parado la esquina mirar a ver si hay alguien si había alguien y me dispara me escondo otra vez echo humo paso es un punto medio este juego digamos que me gusta tanto porque es un punto medio no toméis como referencia la partida que estáis viendo de fondo porque estoy jugando a la vez que hablo y ya os digo que estoy jugando como el culo porque estoy centrado y pensando en otras cosas tengo gameplay de sobra para que lo veáis si sois nuevos en el canal y un montaje muy rico de PvP que también os recomiendo que veáis la verdad y eso el tema de modo de jugar que cada uno juegue como quiera lo que me revienta los cojones que cada uno diga que no esto es mejor o no es que ese mira como va lo han matado muchas veces pero es que esto es como todo en un equipo se necesita un tío que esté vigilando en un mazo teatro el rato en una esquina y que esté más fijo y otro tío pues a lo mejor necesita que mueran más para saber dónde están los otros posicionados es así si es que no tiene más historias si es que por eso esto es un juego y no la guerra de verdad aquí puede aparecer no hay ningún problema no pasa nada porque te maten otra cosa es que te hagas lo que estoy diciendo yo ahora que estoy diciendo el polla que te hagas un 1-10 pues mira ahí plantéatelo bueno chaval aquí que pasa con el rollo madre mía de mi corazón el sitio como sacarlo por la ventana sin que lo veamos porque estaba el humo en fin y nada a ver alguna cosita más modo nocturno no sé si vosotros habéis jugado al modo nocturno que pusieron de evento en PvP hablo en PvE está claro que el modo nocturno está siempre hablo de PvP el modo PvP que pusieron nocturno para mí fue increíble la verdad pocos juegos me han hecho tener sensaciones como la que he tenido yo en este con el modo nocturno esta gente se tiene que estar quejando de mí seguro sí ya en la esquina pero yo ese modo lo dejaría permanente ese modo lo dejaría permanente y ya ese modo me refiero a esa modalidad de mapas nocturnos mapas nocturnos solamente que vaya rotando si quiere de push firefight que rote si quiere ponte en de que rote porque no hay mucha población porque no hay muchos modos de juego pero pongo un modo nocturno tío pongo un modo nocturno tómate 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 voy a poner la máscara ya os digo yo el modo de juego nocturno lo dejaría permanentemente y nada del resto ya me ha jolado un poquito problemas así graves o tímpano y no me acuerdo o no tiene muchos más la verdad el tema de los servidores el tema del desin el tema de a veces los equipos y la población por razones obvias de que de que no hay gente como ya he comentado aquí van a subir a buscarme pero nada más las armas yo las veo bien una cantidad de armas razonables añadiría más armas quizá añadiría alguna arma más recordad que el mod de ISMC está bastante bien trae nuevas armas y nuevos accesorios y demás yo el juego en físicas lo veo bien en gráficos lo veo bastante potable y y aprobado yo lo aprobaría en gráficos pero me gusta las facciones es que yo creo que este juego también tiene eso que es tan simple en las facciones insurgente contra seguridad que son lo mismo del mismo lado todo ¿sabes? da igual solo cambiar uniforme yo lo veo bien en su simpleza para mí radica lo virtuoso que es al menos para mi gusto algo por aquí compañero te dejo pasar ¿está aquí? ¿me lo has visto? a ver a qué hora capturamos no lo pierdas también el momento por pasar el helicóptero manda huevos ¿sabes? que capturamos que capturamos estará en el garaje estará en el garaje ahí si consigo capturar cago en su puto madre me he quedado sin vale no he podido cambiar la pipa pues eso no mucho más 5 o 8 yo quería que haya muerto mucho más la está haciendo el tonto a ver si podemos ganar ahora la defensa y eso y no mucho más lo que hemos estado comentando ya el comentario lo dejaría bueno comentario dejaría aquí la conversación que hemos tenido bueno la conversación la chapa que os he dado de Insurgency y nada para acabar me gustaría decir que si decís si lo recomiendo o no ya lo dejemos menos claro en el vídeo que hice de consola a mi sigue siendo lo mismo el juego te lo compré en pc te lo compré en consola yo creo que os va a gustar si vais buscando esto estáis viendo gameplay estáis viendo no es una a ver que yo diga que es único no significa que sea os podéis hacer una idea de cómo es no hace falta pero bueno siempre tenéis la opción de hacer el reembolso si lo compráis medianamente oficial tanto en consola como en pc mi recomendación yo no me suelo meter mucho en esos jardines la verdad recomendaría si si no es que cada uno que haga en su dinero lo que vea es cierto que si estás buscando un juego como lo que yo he dicho más simulación que Call of Duty y no tanto como un squad y un arma que no quieras un arma ni quieras un Call of Duty quieras un punto intermedio puede ser Insurgency encima los mapas son los mapas son grandes pero siempre son pequeños por el modo de juego te lo van poniendo limitado por el modo de juego en las zonas que puedes acceder y tal así que nada y acá veré mi pequeño comentario a la gente que no tiene ni putia del juego probadlo si podéis no juguéis como yo en esta partida y de verdad si lo compráis yo lo recomiendo para PC si no tenéis PC para nueva generación y ya por último como uno me puso un comentario hace poco si lo recomendaba para la One o para la Play 4 si y no os va a ir a 30 FPS en las series Series S Series X y Play 5 va a 60 FPS a lo mejor me equivoco en Play 5 en Series X va a 120 creo que ni de coña ojalá y podría pero creo que ni de coña está optimizado así podrían hacerlo porque la máquina tiraría pero no creo que lo que han puesto así lo que sí sé es que va a 60 eso seguro antigua generación a 30 y en PC pues obviamente lo que os salga de los cojones y el PC que tengáis yo no juego mucho yo tengo gráficos en medio algunas cosas en alto incluso en muy alto uy aquí se me está lagando por la cara yo como estáis viendo arriba a la izquierda me va entre 80 y pico 100 FPS siempre siempre con las partidas llenas algo que deciros también de diferencia es que en PC son 14 contra 14 en algunos modos creo que es 12 contra 12 en Firefight de 5 contra 5 que es el modo digamos más serio más competitivo que hay y en consola son 10 contra 10 como mucho incluso Firefight es 10 para 10 no hay más de 10 en consola el PvE por si os interesa yo lo veo bastante potable no tiene la inteligencia artificial que tiene Radio Ornode pero está bastante bien de juego así es de lo mejorcito que hay no es una jodida maravilla la inteligencia artificial la inteligencia artificial pero es bastante potable y bastante disfrutable la verdad yo lo recomiendo también los PvE lo recomiendo que le toque dar bastante también contra peñita para darle que estoy metido ahí en el Discord y nada terminar diciendo eso que tanto para consola como PC hay grupos de Discord hay grupos de gente los que me queráis poner en comentarios de si sois de Xbox de Xbox seáis de la antigua generación o de la moderna os puedo decir yo no juego ya ahí pero os puedo decir bastante gente que yo dejé ahí atrás digamos y que tiene un grupo bastante grande para jugar son gente muy perita y y poco más espero que hayáis disfrutado el vídeo viendo a mí marquear dando la chapa de Insurgency y si veis que me ha faltado algo si os ha gustado si os ha gustado me lo comentáis si le queréis le dais like si no no vale es mío lo siento y es que estoy pensando jugar sin HUD y estas cosas también me pasan y y nada más y suscribiros si os ha gustado porque subiréis más vídeos así de otro tipo de juegos del Caliber pronto subiré uno si no lo conocéis ahí están los gameplays en mi canal y nada poco más un saludo y lo que queráis decirme en comentarios no 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 Gracias.